Música Ok, aquí tenemos nuestras asas ya cocidas Yo la cosí por el otro lado de la acuerina Porque me gusta darle como un contraste de texturas De que no todo sea la misma textura Y bueno, la asa, esta es la asa Yo particularmente a ciertas asas me gusta ponerle por dentro Como un tubo, que yo uso estos tubos que los consiguen en la ferretería Y se lo introduzco adentro de la asa O sea, lo voy metiendo, lo voy metiendo Lo que tienen que tener en cuenta Es que en los extremos Tienen que dejarlo libre sin tubo Aproximadamente 8 centímetros Que 8 centímetros son 3.5 inch Porque aquí van a tener que coser refuerzos Para la cartera Para que la cartera esté fuertemente cosida Y bueno, eso es Yo esta la voy a hacer con tubo Eso es opcional Opcional nuevamente Yo esta la voy a hacer con tubo